Gloria a Dios, aleluya, hermano, mi alma le alabo y le bendice a nuestro Padre Celestial que está en los cielos y así, hermano, voy a cantar la danza conocida para que me ayuden a cantar y nos gocemos todos juntos, aleluya, gloria a Dios y alabado sea su nombre, aleluya, gloria a Dios vamos a cantar la danza que suena la trompeta, aleluya, bendice y alabado sea su nombre cuantos estamos esperándose, hermano, que suena la trompeta y que deje el Señor levantarnos, aleluya, Padre que Dios tenga misericordia, Dios mío, que nos ayude a cada uno, Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya suena la trompeta en el pecho del cielo y una multitud de fantasmas y que al pasando todo nos parece que a tierra raro hay sobre todo no, 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 no Nunca podré querer separarme, Sol a mi amor me mostró, Cuando el vino a tardarme, Nunca podré querer separarme, Tú de cuáles seré, de los que te salvan, Todos los que buscan la condenación. Si quieres salvarte, tienes que separarte, Afecar a Cristo, soy salvador. No, 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 no. Nunca podré querer separarme, No, 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 no. Nunca podré querer separarme, No, 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 no. No, 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 no. Nunca podré querer separarme, No, 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 no. En nombre de alma, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a cantar la siguiente alabanza que dice, Oigo cantar las aves en el desierto. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Oigo, oigo cantar las aves en el desierto. Oigo la voz del Dios que habla. Oigo cantar las aves en el desierto. Oigo la voz del Dios que habla. Pueblo convertido que está dormido, Abre tus oídos y escucha Dios. Pueblo convertido que está dormido, Abre tus oídos y escucha Dios. Te voy a dar palabras convertidas Dejen las tiras al frente de la paz Te voy a dar palabras convertidas Dejen las tiras al frente de la paz Pueblo convertido, si estás dormido Abre tus oídos y escuchas Dios Pueblo convertido, si estás dormido Abre tus oídos y escuchas Dios Te voy a dar palabras en tu boca Para que con ellas pueda verificar Te voy a dar palabras en tu boca Para que con ellas pueda verificar Pueblo convertido, si estás dormido Abre tus oídos y escuchas Dios Pueblo convertido, si estás dormido Abre tus oídos y escuchas Dios Y cuando cantes en ese ministerio Y cuando cantes en ese ministerio Pueblo convertido, si estás dormido Pueblo convertido, si estás dormido Pueblo convertido, si estás dormido Abre tus oídos y escuchas Dios Pueblo convertido, si estás dormido 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 Con este casico te vas a levantar Cierro convertido, si estás dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Cierro convertido, si estás dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Gloria a Dios, aleluya, alabado Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, por cuantas cosas que se están viendo estos tiempos hermanos Y el Señor nos habla y la palabra nos habla a través de la alabanza hermanos Y así estemos firme en su camino, aleluya, bendito y alabado sea su nombre Aleluya, gloria a Dios Los tiempos marcado están Palabras proféticas mil Amado a quien gozando, los santos felones que Dios Amado a quien gozando, los santos felones que Dios Amado a quien gozando, el Señor contigoare, bendito y alabado sea su nombre Cuando Cristo venga como rey, mi rey te hará. Mi cumplido, mi Dios para siempre durará. Cuando Cristo venga como rey, mi rey te hará. Mi cumplido, mi Dios para siempre durará. Cuando Cristo venga como rey, mi Dios para siempre durará. Cuando Cristo venga como rey, mi Dios para siempre durará. Con signos de la universidad, las grandes ciudades dan. Cuando Cristo venga como rey, mi Dios para siempre durará. Cuando Cristo venga como rey, mi rey te hará. Cuando Cristo venga como rey, mi Dios para siempre durará. Cuando Cristo venga como rey, mi Dios para siempre durará. Cuando Cristo venga como rey, mi Dios para siempre durará. Gloria a Dios, aleluya a Dios, a su nombre y alma, amado al Señor